Nosotros tenemos que preservar la unidad. La unidad es lo que nos va a lograr el cambio, es lo que nos va a llevar al cambio que quiere este país. Y por ello nosotros no podemos cometer este tipo de errores. Preservar la unidad pasa por revisarlos. Preservar la unidad pasa por corregir los errores, por admitirlo sin complejo. Preservar la unidad es una obligación de todos y cada uno de nosotros y los diputados del Estado de Anzuategui, Marcos Israel, todos los candidatos, perdón, concejales electos de nuestro Estado, nos comprometemos a seguir preservando la unidad y fortaleciéndola. En este Estado vamos a fortalecer la unidad y vamos a seguir construyendo. Y la tarea que nos toca a nosotros en ese objetivo de preservar la unidad precisamente es darle la mejor gestión posible a nuestro municipio. Ser ejemplo de buen gobierno en nuestro municipio y esa será la meta. Fue la meta desde el lunes a las 8 de la mañana cuando salimos a limpiar nuestro municipio de propaganda electoral. Todo nuestro reconocimiento a los trabajadores de servicios públicos que desde las 8 de la mañana del día lunes estaban por las calles pintando, limpiando. Aquí vamos a tener un alcalde que se va a poner al frente de los problemas de esta ciudad. Y ya podemos decir que tenemos nuestra ciudad 100% limpia de propaganda electoral. Y también podemos decir que hoy iniciamos nuestra primera obra de gestión. Un clamor de todos los vecinos de nuestra ciudad. Hay que mejorar la movilidad. Hay que reparar las bateas, eliminar las bateas del semáforo de FERCA. Hoy arrancamos esta obra que va a mejorar la movilidad y que va a estar lista. Va a estar lista antes de que se inicien las clases en enero del año 2014. Mucha gente nos ponía hoy por Twitter, ¿por qué no arrancaron esta obra de noche? Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Pero nosotros hemos conseguido una administración sin duda alguna comprometida. Quizás de la peor forma como la podíamos conseguir.